¡Vamos! 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 Tus padres no me aceptan en casa Y yo mamá con un deseo de tener aquí otra vez Tus carices no pueden poner llamar Ay, no, no te pensaré, por tu verdad yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace partida Tú eres quien a mí te tiene loco No importa el peligro yo te quiero ver No importa que me guste contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Pero esta noche Pero esta noche Pero esta noche ¡Vamos! 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 ¡Vamos!